Y llegó la cura tóxica Para todos los tóxicos del mundo Eres muy hermosa tú Tus ojos verdes lindos me hechizaron Desde el día que me enamoré de tu querer Eres como el cielo azul Inmenso grande y puro Lleno de luz y color Hermosa como tú no hay dos Tus labios lindos quisiera besar Estar entre tus brazos y gritar Que eres tú lo que siempre soñé Poder decirte que yo siempre te amaré Darte cariño siempre y gran felicidad Mujer hermosa Tú eres todo en mí Mujer hermosa 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 Darte cariño siempre y gran felicidad Mujer hermosa Tú eres todo en mí Mujer hermosa Tú eres todo en mí Y seguimos más tóxicos que nunca Y seguimos más tóxicos